El segundo capítulo de la serie de God of War Ragnarok ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¡Qué honores! ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel ¡No seré muy buena compañía! Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar ¡No! 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 Bonito lugar ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Estoy siendo educado. Pareces ser una persona calmada y razonable. ¿Lo eres? ¿Una persona calmada y razonable? Si el momento llama a la calma. Yo diría que el momento llama a la calma. Si. ¿Tienes? ¿No? ¿Tienes? 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 Ya sabes quién soy. Antes de la llegada del invierno, hubo ciertos... malentendidos. Desafortunados. Pero ahora ya sabemos todos con... quién estamos tratando. Ahora, lo que les hiciste a sus chicos. Defensa propia. Los Aesir vivimos para morir. Y a decir verdad, eran bastante inútiles. Pero Valdur tenía su valor. Era mi mejor rastreador, el más cercano. Sí, había perdido el juicio. Pero era útil y ahora ya no está gracias a ti. ¿Me sigues? Estás en deuda. Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa descansando, sin buscar pelea conmigo, y yo no la tendré contigo? Por supuesto, esto implica que ese... ese tiene que dejar de buscar a Tyr. Sí, sabemos lo que has estado haciendo mejor, para. Los métodos de Tyr han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está, quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero, que sé que rescataste. Así es, sé que estás aquí, en algún lugar. Mierdecilla con exceso de labia. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cuándo has respetado tus promesas? Ahí está, mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te dice que la nieve es blanca, miente. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá? ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saltaré tu deuda con mi ex. Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico a salvo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué me dices? No. No tardes todo el día. Basta ya. Llevo mucho tiempo esperando esto. No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada vago en sangre. Le das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya lo verás. Eso ha sido por Valdur. Ahora muéstrame al asesino de dioses del que tanto ha traído. Vale, genial. Y no tengo el hacha, ¿no? Vale, genial. Yo no buscaba pelea con tu hermano. Ja, me da igual. Me ofende que te contentas. Cuidado, cuidado. Venga. Eso es todo. Por fin empezaba a ponerse interés. Vaya. Estás empezando a cabrear. Uf, que las chimpas he condenado. Vale. Joder. No me dejan y coge la vida. Es condenado. A ver. Venga. Coge vida. Bien. Conoces mi pasado, lo del fantasma de Sparta. Sí. El hombre sabe de lo que soy capaz. Enseñamelo. Bien. Ahora sí es una pelea. Seguimos. Me habría gustado ver tus espadas. Supongo que ya no escuchan tu llamada. Debería ser mucho mejor. ¡Venga, por él! ¡Venga, por él! ¡Vamos! ¡Esto es por matem! ¡Siento lo de tu estado a ti, viejo fanático y hostia! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Tranquilo, Kratos Si quieres una columna Te la llevas Cuidado ¡Enséñame tu monstruo interior! ¿Un golpe de suerte? ¿Mis hijos murieron por puta suerte? ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí? Convertirte en padre y pasar página La cosa no funciona así ¡Eres un destructor como yo! Olvídate Yo decido cuándo sea acá No me iré hasta ver al verdadero tú ¡Levántate! Vale Venga ¡Vamos! ¿Este es el dios que asesinó a un panteón Porque hirieron sus sentimientos? Venga Mis hijos cayeron contra ti ¡Muéstrame quién eres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es por Moody! ¡Hasta muerto! ¡Lo colocas el último! ¡¿Qué mierda dices?! Moody nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le impugiste. ¡Vaya! ¡Ahora eres el padre del año! Esto me suena. ¿Qué? No importa. Tus consejos de padre me importan una mierda. ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Este es el hombre que se enfrentó a Sidrun, la reina Valkyria! ¿Este es el dios extranjero que venció a Valdur? ¡Venga! ¡Ven para acá! ¡Tú entendaste eso! ¡Yo le pondré fin! ¡Astuto! ¡Serás tu, tu noche servida! ¡No! Venga, Tore, estás calentito ya, ¿eh? Mierda, me ha cogido ahí, tío Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos Incluso esta pobre versión de ti Pero yo no soy como mis hijos Y tu hijo El Padre Supremo tiene planes para él Ahí está Ahí está el dios de la guerra Da por saldada tu deuda de sangre Nos veremos Te dije que lo conseguiría Kratos Somos Sindri y Brock Vaya pelea Podemos... Pedazo de pelea que hemos tenido ahora con Thor, ¿eh? Como todas sean así Venga, vamos Están aquí los enanos, los herreros Venga, por aquí A ver qué pasa con Atreus y Odín Venga, amigos Es sensacional Ese martillo lo hicimos Bueno, el martillo ese es espectacular, ¿eh? Ya lo has mencionado Ya No siempre estoy seguro de que estés escuchando Fue genial ver que el hacha aguantaba el tipo Venga, hay algo por aquí interesante Ah, esta es la herrería de estos, ¿no? Llegaremos rápido por aquí ¿Sí? Oye, una última cosa, pequeñín Si hay a Esir en tu puerta Asumo que tu símbolo protector se ha estropeado Cuando acabes con Odín ¿Dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese que habla tanto No, no me voy a imitar ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir que el cabrón supremo te espíe O mande a los cuerpos a reducir tu casa a astillas Mientras estás durmiendo dentro? Nada de nada Ve a por tu chico Yo voy a hablar con alguien que podría daros cobijo en su casa Si hace falta Eso está bien Ah, mira, el portal Vale Rápido Vamos a ver qué ha pasado con Atreus Guarda el hache Vale Guarda el hache y lo saca a él ¡Hermana! Iba a ir a buscarte Estás herido ¿Y tú? ¿Qué quería? Pues... Pagar lo del tejado Y... Me ha invitado a Asgard ¿Sí? Cuando saliste ya no pude oír nada Le... Le dije que no Por supuesto Bien ¿Por qué estabas buscando a Tyr? Si te hubiera dicho que lo buscaba Me hubieses dicho que no lo hiciera Así que me ocultaste La verdad Quería decírtelo De verdad Pero... Ahora que lo sabes Hay algo que deberías... ¡No! Confía en mí Esto te interesa ¡Mirar en ti! ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte Lo que he encontrado Y verás Odín sigue siendo una amenaza Y Thor Y está claro que pueden aparecer Y hacer agujeros en nuestra casa Cada vez que quieran Hay solo un modo de quitarnos los de encima Y... Creo que sé cuál es Ya verás Enséñamelo Coge tus cosas Equiparse La armadura y el equipo Mejoran las estadísticas Como la defensa Para ayudar a Kratos A sobrevivir Y la fuerza Para infligir más daño Equiparte antes de salir Vale Eh... A ver, a ver La armadura de pecho Vale ¡Uh! Qué chulada Esta, ¿no? Manto de caparazón reforzado Nivel 1 Fuerza 3 Defensa 6 Fuerza 5 Defensa 3 Este tiene menos defensa Pero más fuerza Y este más defensa Pero menos fuerza Mmm... Vamos a ponernos esta Para la veo más completa ¿No? Vale Púlsale 2 Para desplazarte Por el menú de armas Vale El hacha de levetán Vale Fuerza 10 Elemento hielo Vale Complemento pomo de madera Vale El mazo de la furia Vale Me sube la fuerza en 2 Al hacha Venga Equipado Perfecto Vale Vale Fuera A ver Espadas del caos Mango de acero original De las espadas del caos Familiares y seguros Vale Vale Son los que vienen equipados Vale No tengo más mejoras Ir a partana Furia No hay suficientes recursos Vale Necesito experiencia Vale Ahí no puedo hacer nada Y el escudo Complemento de escudo Ron básico Ron de abolición Vale Este es el que está equipado Muy bien Que guapo Lleva las espadas El caos Y el hacha Todo el equipo Venga Quédate con el cambio Cabrón Vale ¿A dónde vamos? Al templo antiguo Del bosque salvaje ¿Por qué? Odín Al igual que su hijo Antes que él Odín ha llamado A nuestra puerta No pretende Vengar a Baldur Sino que habla de paz Y nación Odín afirma Que Atreus Ha estado buscando a Tyr Y nos ha pedido Que cesen su empeño No me gusta Que él sepa más Sobre lo que mi hijo Sobre lo que hace Mi hijo Que yo mismo Aunque no apruebo Lo que ha hecho Atreus A mis espaldas No permitiré Que los dioses De este reino Vengan a mi casa Y dicten mis actos Si Odín no quiere Que busquemos a Tyr Probablemente sea justo Eso lo que tenemos que hacer He de mencionar Que nos ofreció Un trato de paz Por nuestra inacción De no haber recibido Un buen consejo Habría estado Tentado de aceptarlo Pero que la amenaza Que suponía para Freya Era imposible Puede que siga siendo Un peligro Pero aliarse con su marido Contra ella Es inaceptable Venga vamos A ver A la izquierda Espada del caos A la derecha La hacha Abajo nada Y arriba de momento Vamos con las espadas Del caos ¿Qué pasa? Enemigos ¿No? Dijo Lo que me preocupa Es que ya no le importe ¿Qué tramará? No me ha dejado Ningún cofre Ni nada No Venga Sin armas Mira Ahora los saqueadores Luchan entre sí Esas flechas No son suyas Aquí fuera Hay algo más A ver Vamos a ver Lo que hay aquí fuera Uy A esta la han colgado Acabajo Y reciente Entraron todos Mientras estaba inactivo El símbolo O puede ser Que Odín Inutilizar el hechizo protector Pulsar para equipar Las espadas del caos Ah mira Aprende Grazas Bien Casi en el puente Anda Supongo que el puente cedió Hará falta otro camino Al templo ¿Por qué has venido Solo hasta aquí Chico? He tenido sueños Me llamaban Sueños A ver Intenta usar tus espadas Para bajar esto Por favor Usa Ah vale Me tengo que dejar un poco ¿Puedo hacer un ataque a distancia? Fíjate bien Ah mierda ¿Saqueadores? ¿Quién has ido? Supongo que es mucho esperar Que un enemigo suyo Se alie con nosotros Sí Puede A ver Puedo hacer Un ataque a distancia A ver ¿Puedo hacer un ataque a distancia? ¿Puedo hacer un ataque a distancia? ¡Avísame! ¿Pero quién querría colgar así A los saqueadores? Saqueadores de gel Vale Ya hemos dado la vuelta ¿No? Esto era Aquí hay algo Vamos a explorar Porque aquí hay algo Mira 30 monedas de plata No hay nada más Y por aquí tampoco Vamos a guardar las espadas Y vamos a ir con el enemigo Ahora lo veremos Tres caminos A ver Ahí está el templo Hay que encontrar La forma de rodearlo Vale Por aquí no podemos avanzar No me deja Plata Vale Esa hay dos espinietas Vamos con este Bueno A ver ¿Dónde ha caído el otro? ¿Cuándo se derrumbó este fuente? Hace poco No fui yo Pues ha ido para abajo Pero no Plata A ver El bicho los cogió por aquí Ahora que por aquí Imagino Sea lo que sea Claro Estos enemigos son Como De hielo Y aquí Se ataco con el ataque A lo mejor no les causo tanto daño Como con las espadas Vale ¿Y ahora qué? Nada Por aquí no hago nada Media vuelta Ahí está el templo Hay que encontrar la forma de rodearlo Vale Allí hay una subida ¿Vale? Por aquí Aquí me debe dejar algo Vale Por ahí no puedo bajar Pero por donde tiré al tío ese Yo creo que sí ¿No? A ver Por aquí No, por aquí no vine Mira Pasa ¿Recuerdas que dije que alguien podría ayudarnos a encontrar respuestas sobre los gigantes y Loki? ¿Te refieres a Tyr? El antiguo dios de la guerra Está muerto Pues para estar muerto parece que Odín se tomó muchas molestias en ocultarlo Sabe que Tyr podría unir a los reinos en su contra Y era el mayor aliado de los gigantes Así que... Basta Vale Vale Por ahí no puedo pasar Hay que ir por aquí A ver Está aturdido ¡Cógelo! Vamos a probar con ese para hacer Vale 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 Hay disponibles Usa el botón para comprar habilidades Pulsa el botón del payetáctil para hacer las pestañas habilidades Vale A ver HLVTAN Debloquea habilidades con experiencia para obtener acceso a nuevos movimientos y habilidades Es que el Ser-T de la HLVTAN Tiene experiencia de forma separada en combate y tiene sus propios árboles de habilidades únicos Muy bien A ver Vamos a mejorar el hacha de Biatán o las espadas Yo creo que le hace falta más... Más power a las espadas, ¿no? A ver A ver Cuerpo a cuerpo Mientras se esquiva Mantén pulsado el L hacia delante Y pulsar el 1 para realizar un ataque giratorio No, esto no lo veo Así está varios golpes Ah, mira, ese no está mal Este tampoco está nada mal, ¿eh? Vamos a coger esta Sí, comprar Vale ¿Puedo meterle algo a la chaleviatán? A ver, tengo Cuerpo a cuerpo 624 No, tengo 500 puntos Con 500 puntos no voy a poder comprar nada A ver Ah, mira Inflige la llena adicional contra los enemigos en llamas Vale Pero esta no puedo Vale Esta no me deja comprarla ¿Por qué no me deja? Ah, vale Porque tengo que darle el voto cuadrado Vale Entonces esquivas Bueno, esa no está mal Pero voy a coger esta Esta Esa es Vale A Traus ya no puedo mejorarle, ¿no? Porque tengo Nada 750 Y... Olvídate 1000 Vale Vale Quizá debería Debería mejor Debería mejor Centrarme En una de las dos salvas O bueno Que leches Esa es par del caos Contra enemigos de hielo Y el hacha Contra enemigos de fuego Así de claro Mira, tengo la furia cargada Ese pilar no estaba ahí La última vez que vine Ahora Abierto Como iba diciendo Tyr era aliado de los gigantes ¿Puedo subir ahí? Lo que nos encontramos Nos apoyará Y si hay alguien Que puede saber Quién soy yo Será él Es imposible Que no lo veamos Si anda por ahí Vamos Demasiadas conjeturas A Traus Que sabes con seguridad Pronto lo verás No me puedo enganchar De ningún lado Entonces, ¿pa' qué subo aquí? Pregunto Déjate caer Plata A ver Nada ¿Por dónde bajo? Pues por aquí no Baja por otro lado Ahí arriba Sí, ya, ya Vale, de aquí Ah, vale Había que tirar eso Ahora sí Tengo paso Púlsale 2 Mantén pulsado al E2 Para apuntar Ah, vale Vale Tira la caña Para tensarle Vale Y desde aquí me lanzo Vale Pero antes de nada Vamos a mirar por aquí A ver qué hay No puedo bajar No hay nada Vale, venga Vámonos Muy sabio, eh Mimir, eh Muy sabio el tío Cuántos cadáveres Hay que seguir avanzando A ver Latigazo a Flamígero Pulse repetidamente Círculo O en triángulo, perdón Para cargar las espadas Del caos con fuego Sigue con R1 O R2 Para lanzar un ataque a Ignio Muy tarde Bueno, el problema es que haces a ellos Que puñetas Ahí Anda Se ha condenado Que frío parece Tira frente a Ignio Cuarto derecho Otro Vamos aquí, a la de izquierda Oye Hombre Hombre Oye Condenado Vale, espérate Vente para acá Juego, lado derecho Vale, tranquilo Tranquilo Le tengo que quitar a este primero Vale Coge esto Eh Voy a cambiar la gacha Toma Fuera ¿Todo bien? ¿Sí? Tiene la furia Pero he decidido guardarla De momento Vale Vale Voy a poder ver Coger los árboles Y partirselos a las costillas Pero bueno Por aquí puedo bajar No Por aquí Tampoco Por aquí, ¿no? No Por ahí no puedo No puedo Vale, hay que subir No Por ahí no puedo ¿Ves? A ver Espérate Nada A ver ¿Qué estás haciendo Allá Que están mirando Ah, vale Hay que quemar esto ¿Qué es eso? Había un hueco aquí Venga Qué bien Qué bien Qué bien que el Símbol winter Haya anulado Toda la magia útil Y no dejen de aparecer Cosas terroristas ¿Verdad? Qué oportuno Vale Espérate Buena, buena Estáis bien Estoy cansando A vosotros Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Eso es ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Una runa? El hombre invierno El otro va comentando la jugada Ahí Colgado en la cintura Qué bueno Otra escena macabra Venga Fuera Me llevo esto Vale A ver Ahí hay algo ¿Qué es eso? Ah, vale No te culpáis No te culpáis Espérate Hay más cosas para ti Por ahí nada Vale Y me llevo esto también Venga Subamos Hermanos Vale Vale No puedo estar ote No puedo quedar Usa la equipa Para esquivar A la derecha Joder Le brillan los cuernos Tal vez sea un punto débil Eso es Vale Joder Con las flechitas de fuego Ya, ya lo sé Ven para acá Mierda Joder Como pone Joder Aquí no perdonan Venga Le brillan los cuernos Tal vez sea un punto débil Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mierda 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 ¡Ay, malo la copa! Ahí está. Joder. ¡Por faezla! Mierda. ¡Venga, por ella! ¡No! 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 ¡Joder! Con ella tecla, eh. Congelación invernal. Ataque rúnico rápido. Fórmula masa hielo. Vale. Vale. Eh... A ver, hacha el beatán. Congelación invernal. Vale. Nivel actual. Pusa X para equiparlo. Ahí está. Vale. Vale, vale. Ataque rúnico. Vale. Bueno, a ver. Y vamos a subir ya. Sí. Padre. El escudo que te dio mamá. Thor lo dañó. Pero ahora. Quizá los enanos consigan arreglarlo. Puede ser. Seguro. Luego. Vamos. Pues ahora sin escudo, eh. Aquí va. A ver si por aquí hay algo. Sí. Ahí hay algo. Por aquí. Por aquí. ¿Qué hacemos aquí, Atreus? Vale. ¿Te acuerdas de los santuarios que encontramos que narraban las historias de los santuarios 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 de los santuarios? ¿Donde el panel de la izquierda contaba su origen desde la derecha a su destino? Sí. Los he visto. Encontramos muchos. Pues... Hay más en ellos de lo que creíamos. Venga. Te sigo. Eh. ¿Qué? ¿Qué es eso? Cofre cerrado a calicanto. Espérate. ¿Y esto es las espadas de fuego? No. vale por ahí no nos vamos de momento vale no me deja tengo que cargarme eso tengo que utilizar el hacha seguramente vale nada por aquí estáis listos vaya eso es nuevo vamos atreus espera yo creo que no va a esperar qué es esto chico dónde estamos en un lugar que sólo deberían hallar los gigantes estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo pero resulta que las historias reales las más desconocidas esas se ocultan aquí dentro recuerdas la historia de es col y hati los gigantes lobo odin los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el ragnarok la recuerdo pero la historia no acaba ahí mira esto muestra que los gigantes liberaron a es col y a hati son libres es el pasado o el futuro depende de cuando lo estés observando hablas como un gigante lo ves los lobos están a salvo en algún lugar de vanaheim no es el primer sitio donde odin miraría ahí están persiguiendo al sol y a la luna viejos hábitos hasta que mira se acaban llevando a la luna patreus ves hati ya no persigue nada y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas no estoy seguro de quién es pero alguien aparece y rescata a la luna y luego la luna bloquea al sol un eclipse total hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad que tiene que ver nada de esto con ahora llegamos a eso mira este es el ragnarok ves quién comanda los ejércitos de odin es tir si aparece en el ragnarok eso significa que ahora tiene que estar vivo no mimi eso es posible odin me dijo que había matado a tir y por entonces confiaba en mí creo y si no lo mató y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo ya estamos con las hipótesis basta espera nos vamos a casa espera aún hay otra cosa que quiero enseñaros está justo aquí qué es esto lo que he encontrado bueno y algo más eso pertenece a los gigantes has vuelto por Jotunheim no estaba en otro santuario otro santuario en cuántos has estado pues en todos al menos en todos a los que puedo ir en Midgard solo sé que es importante como todo esto en uno de esos santuarios vi una imagen de tir en la cárcel aunque no sé en cuál en los otros santuarios hay pistas mencionan un humo negro y la tierra sangrante pero no pudimos averiguar es que Sindri me ha ayudado oye yo le convencí y la idea no era suya necesitaba que alguien me cubriera humo negro tierra sangrante tierra sangrante la prisión de Muspelheim no lo creo Odín no está presente en los reinos primordiales aunque la tierra sangrante me recuerda más a una mina quizá el reino de los enanos Svartalfheim podría ser de sus minas sale humo negro y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo pues ya está Tyr está en Svartalfheim en alguna mina bueno y ahora a casa bueno 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 qué interesante está esto aunque debiera salir en busca de Tyr como llegaríamos a Svartalfheim ya sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos Sindri dijo que tenía un par de ideas al respecto Sindri está lleno de ideas y además nos tienen que reparar el escudo de los enanos así que perfecto bueno pues nada más amigos aquí dejamos nuestro segundo capítulo me está gustando mucho me gusta mucho el combate como es estoy viendo que no es un juego fácil no perdonan una y eso me gusta también no quiero que sea un paseo quiero que sea un juego exigente bueno este lo iremos viendo según avancemos por mi parte nada más agradeceros que os hayáis pasado por mis vídeos a echar un un vistacillo entreteneros un ratillo mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaros